Ya dejen su paquete, ya dejen su paquete, ya dejen su paquete, ya dejen su paquete. ¿Cuál el show? Dejen el show de gente hace paquete, dejen el show de gente hace paquete. Dejen el show de gente hace paquete, ya dejen el drama, ustedes ninguno tienen fama. Y si se habla de hace bulto ahí es que nadie le gana. Fronteando con el coro dije que son los primeros, con los bolsillos rotos porque no tienen dinero. Con los bolsillos rotos, con los bolsillos rotos, con los bolsillos rotos porque no tienen dinero. Con los bolsillos rotos, con los bolsillos rotos. A las récords, rayas líricas. ¿Cuál el show? ¿Cuál el show? ¿Cuál el show? Ustedes no tienen cuartos. Ustedes no tienen cuartos. Ya dejen su paquete. Tete, 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 ya dejen su paquete. Yo no entiendo por qué siempre es la misma melodía Si la fiesta te encendía y su mesa está vacía Que eso pasara no era lo que yo quería Y como no tienen ni uno entonces miran pa' la mía Como no tienen ni uno, como no tienen ni uno Como no tienen ni uno entonces miran pa' la mía Mía, 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 mía Entonces miran pa' la mía Ustedes no tienen cuar- Ustedes no tienen cuar- Ustedes no tienen cuar- Ya dejen su paquete Ustedes no tienen cuar- Ustedes no tienen cuar- Cuál, 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 cuál el show? Cuál, 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 cuál el show? Cuál, 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 cuál el show? Show, show, show Pre gender lirica Delas récords Whitekeys Yankee produciendo Eli Masters Headed yo el lirical Del producción Ayia Yari Aku Corión es los diez Tito La Vivi, hey, el Tenso